Let it, let it, let it, let it, let it, let it, let it Arranque de las 7 rutas de transporte público gratuito Un programa emergente temporal que hemos denominado Rutas de Transporte Contigo Estuvimos contigo en la pandemia Contigo en la crisis del agua Y ahora contigo atendiendo esta emergencia Que es la crisis del transporte público en nuestra ciudad Es un programa estructural, no es cosmético Son 35 unidades Más de 10 mil beneficiarios diariamente Y vamos a seguir atentos para ajustarlo, modificarlo Y llevarlo a más personas Estamos trabajando a la mano del gobierno del estado Que va lenta la reestructuración del transporte Y es un proceso que nos va a llevar más tiempo Tenemos que acelerar el paso Porque no les exagero cuando les digo Que el transporte se ha convertido En la disfuncionalidad urbana Más importante de la zona metropolitana de Monterrey ¡Gracias! ¡Gracias!